Aquí Buriki desde Bellwin, nosotros somos los que sonamos los palos pa' que sientan la presión Y dile BJ que somos soñadores, perseguimos lo que queremos y celebramos cuando lo tenemos La 65 es grande y es nuestro castillo, del paraíso a Montratillo Están los chamaquitos sueltos dando martillo, no quiero faltarme con mi corillo Y ando gol lindo y peca pasando cepillo, y dile DK que andamos con los fuletes A las 40 no hay seguro y en los clavos hay R47 Los paranormales Rikolas in the beach Me levanto tenso con ganas de irme, encontré el tiempo de engancharme a la cuarenta y reventar estos cuerpos Que me miran, están corriendo con insetería y en el caso eso no se patrocina No es lo mismo llamarnos que vernos venir Y esta gente siempre están hablando de mí De espaldas, mucha mierda Me cuentan que la derecha te pica a la izquierda No es lo mismo llamarnos que vernos venir Y esta gente siempre están hablando de mí Ya saben que yo soy el favorito Un chanela Se vive en la movie en Carole 8 La cosa se pone muy tensa El chamaquito te dije que este año es de nosotros No quieren guerra conmigo como Mayweather con Cotto Juntó el combo de nosotros con plásticas y metal Desde que salió el burro Desde que salió el burro Tobito se dejan llevar Y esta gente siempre están hablando de mí De espaldas, mucha mierda Me cuentan que la derecha te pica a la izquierda Prenda un Philly Mientras más recuesto el asiento Ahora todo el mundo comenta La envidia se aumenta La paca creciendo, mucha vestimenta Filoteo de Jordan La correnaba Le mando caliente A todo el que se lamba La cubana por fuera El tren no es enhorro Ustedes to' están encuernao Como los toros Le salen alas Bebiendo Red Bull La corte semi El rifle full Le damos un paseo adentro del baúl Mis enemigos quieren verme muertos en un ataúl Pero gracias al señor yo acá abajo sigo vivo Le doy vida si les escribo A dos o tres payasos, unos cuantos loquitos Que sube este marro en el chamaquito Ya ni me soporto Dicen que mi flow es un aborto Me han tirado de espalda y se me han quedado corto No tienen más vida, son unos bobitos Las jodiendas que yo sigo estando invito ¿Quién es ese? No es ni Pantalón, camisa y tenis Me entranquillo Una cuarenta en la cinturra Disfrazada de Michael Mayer Andole calor a la calle Sin consuelo Le quemamo el pelo Te habla sombra El del castillo es incorregible El que sabe, sabe No queremos abrazos por la vida Y mucho menos por la muerte Quizá queremos derramar Y seguiremos derramando Que quede claro que somos los rompeon No hay más na' que hablar, tú sabes Para D.K. Te habla Rey Misteri Desde el castillo misterioso Dile a toda esta gente Que nosotros podemos con quien sea Y sin medir fuerza Que andamos más blindados que la guardia nacional Playboy Quédate cantando Que yo me aprendo Que yo ando con los cocodrilos andantes Atentamente El menorcito de la X El que sabe, sabe Farru No le diga na' El Able El Able Papi Aquí te habla tu brother Villano desde la serie De esta gente Que todo el mundo puede ser títeres Pero todo el mundo no tiene corazón Dile que le va haciendo que el carbón Puede ser Que le hagas rotito como el embliquito Jaja Ojiste chamaquito El Able El Able El se revuelta menor desde el castillo Siempre andamos con la bala arriba Por si las bocas Pa' que falta media dejársela pegá' Atentamente Los rompeon Nosotros si que no estamos jugando Mira DK Te habla muñeco Dile Que pa' entrar a un teatillo Hay que volver a nacer Y si pasas por la recta del pozo No quieres ver a tus hijos crecer Playboy Nosotros no tenemos que arrucar Si ellos saben que me ha hecho el terror de Arrea Metro Y dile que estamos casando en Jorland Retro Atentamente Vivero El de la X Los paranomales de muchachillo La derecha de Vigal izquierda Mi corazón es de bitch Jajajaja El de la X El de la X De la X Y Caz